Ir a comer solo, ir a cine solo, ir a hacer karaoke solo. Esto es de terapia de Japón. ¿Cómo así? Si usted logra ir a comer solo, un buen plato, solo, es porque es saludable, porque se quiere, se aprecia, dice, no, estoy comiendo solo. Si logra ir a cine solo, como los jóvenes de hoy, los jóvenes de hoy se van a cine solo. Y los adultos decimos, ay, ese niño solo, venga, venga, siéntese aquí, denle palomitas o algo, no, él está solo. Mi hijo va a cine solo y tiene novia. Y se fue a cine solo, pero usted tiene novia, sí, ¿por qué? Es que ella no entiende de Spider-Man, Spider-Man es importante. O sea, tienen, son saludables emocionalmente. No quiero responder preguntas, no puedo perderme nada. Ir a comer solo, ir a cine solo, ir a hacer karaoke solo. Un karaoke, cantar para mí, sin grabar, sin un en vivo, si no, es para mí. Me costó tanto estas tres terapias. De hecho, cuando fui a comer solo para mí, un buen plato, mi niño interior salió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién hay que matar? Porque cuando usted come solo es porque está muy mal. No, 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 de hecho estoy bien. Y mi niño interior me dijo, está en terapia, sí, vamos a comer tú y yo.